Y continuamos desde la playa El Amatal, en La Libertad, podemos observar la preparación de los pescados que no pueden faltar, un buen pescado con todos sus aderezos, con sus ingredientes. ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Guadalupe. Doña Guadalupe, háblenos sobre los distintos pescados que generalmente degustan los turistas aquí en esta playa. Bueno, la mayoría sabe pedir lo que es el cuín y la cordina, pero el mejor pescado es la cordina. ¿La cordina? La cordina, sí. Generalmente, ¿estos pescados de dónde los traen? Pues la verdad no le podría decir el lugar exacto de dónde los traen, porque no sé. Ahí ya se los distribuyen de diferentes proveedores. ¿Cómo están los precios de los pescados, el platillo? El pescado anda el precio entre 5, 6, 8, 10 y 12 dólares, lo que es de pescado. Pero de ahí hay camarones al ajillo, empanizados, carne, filete de pollo, mariscada, sopa de camarón. ¿Qué invitación puede hacer a las personas que nos ven a través de Canal 99 y la radio de los alboríos en el exterior? ¿Qué invitación? Bueno, pues que se acercan a Playa La Matal, que nos gusten como la ramadita. O sea, somos humildes, pero el sabor pues es único. El sabor lo dice todo, la forma de preparación. Muchísimas gracias. Así que usted no se puede retirar de cualquier playa. En este caso estamos en La Matal para que degusten la ramada de los pescados, de los cócteles de concha, de camarón, el ceviche y otros platillos más. Regresamos entonces con más videos. Gracias.